Búscanos en Facebook, Youtube y TikTok como DJ Carlitos y Malish 502 DJ Carlitos y Malish 502 Siento amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Siento amor, no sé cuál sea mi destino Siento amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarse, volver a quererte y volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarse, volver a quererte y volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanto falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida, ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Siento amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Siento amor, no sé cuál sea mi destino Dime si algún día chico yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tu caricia, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré de que tengas tú misma forma de amarte Créeme, pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte y volver a tenerte cerca de mí Mis locos caerán por ti Siento amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Siento amor, no sé cuál sea mi destino Siento amor, el mundo caerá sobre mí Señor, pídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo Su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llena la de culpa, llena la de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, olvide su sí Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a mí, que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor, llena la de culpa, llena la decenter La de confianza Para que no sufra y no tema La soledad DJ Carlitos y Mali 502 502 502 502 Si tus temas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Pasen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Y no me llores Y échale a atardecer Será mejor No me llores Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad Ni la mitad Este adiós Es el que se ha sentido Como a ti A nadie Quise jamás No dice esta imagen No dice esta imagen Tuya que olvidarás Pagaré Hasta que vuelva Encontro Esa luz Que me vuelva A iluminar Y vuelva a nacer Eres mi alma El deseo de amar Y mejor me hago a la idea Cantar Dice Quintipán Y beso 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 Es por demás Buscar en alguien Consuelo Si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie Me diré Pero a nadie me diré A Dios Pediré su mano Y caminaré Este adiós Es el que se ha sentido Como a ti A nadie Quise jamás Lo dice esta imagen Tuya que olvidarás Pagaré Hasta que vuelva Encontro Esa luz Que me vuelva A iluminar Y vuelva a nacer En mi alma El deseo de amar DJ Carlitos y Marí Quintos dos Marcando la diferencia La diferencia El que te dice cosas hermosas Que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle De no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque Que te trate como siempre soñaste A quien todavía le confiaste Solamente es mi reflejo Porque Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Por el que hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones El soy yo Cada palabra o detalle Que te hace vibrar Lo es más que el sentido De mi corazón Que te ama de verdad El soy yo Que te ha tocado el alma Soy yo Porque el ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que es lo que haría yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y desde la cola durando Con mucho sentimiento Te creo musical Por el que hay en tu corazón No sé más que rompe el silencio Este amor que es porque estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Por el que hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones El soy yo Cada palabra o detalle Que te hace vibrar Lo es más que el sentido De mi corazón Que te ama de verdad El soy yo Que te ha tocado el alma Soy yo Porque el ignorando Lo que siento por ti A diario me pregunta Que es lo que haría yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Marcando la diferencia La diferencia La diferencia La diferencia En que pones frente a mí En que pones frente a mí Tu mirada La forma en que sonrías Diciéndome en silencio Que me amas Cantan esas cosas Que olvidas Que tú lo imaginamos Después que nos decimos adiós Y las mejillas juntamos Me encanta Me encanta el momento En que te dirigimos Todo lo que me gusta La forma en que me atreves Carillo Con presión y ternura Me encanta compartir tus secretos Como nadie lo haría Me encanta hacer de tus sentimientos Tu mayor fantasía Me encanta hacer tu opción Con presión prohibida Tu sueño y idea Y tu mayor intriga Tu secreta pasión Me encanta hacer tu opción Con presión prohibida Es la que te da en cada despedida Tu da su corazón Con presión prohibida Caballero cable Caballero Música Me preguntaron que si aún te extraño Sin titular les contesté que si Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que aún no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Que cambio de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso perdió y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y como lo extraño, cierro el par de hacer ¡Eso! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Que cambio de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso perdió y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y el llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y si te vas No regreses Ingrata Y échale a atardecer Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y el llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día?